El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Leo Grok, profesor de filosofía y presidente de la Universidad de Trent. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Vamos hoy a hablar del tema argumentos visuales y lógica informal. Y también quiero agradecer y darle la bienvenida a la antropóloga social Amalia Montoya, quien nos va a ayudar en la traducción. Pero de hecho es el puente real entre lo que yo tengo en la cabeza y las respuestas que nos puede dar el Dr. Grok de un tema que es apasionante y que en general lo tomamos muy poco en cuenta. Que es el asunto de las argumentaciones, de cómo vamos construyendo la argumentación. En el caso del Dr. Grok, él ha estudiado esto desde el punto de vista de la filosofía. Me gustaría que empezáramos, que nos explicara un poco cómo él ve este tema y de dónde nace y hacia dónde lo dirige. Ok, can you explain a nosotros un poco sobre cómo empezaste tu investigación de argumentación de filosofía, por favor. So, I will talk a little bit about education. Ok. In English, when we talk about education, in popular culture, people say that education is reading, writing, and arithmetic. And that is a view of education that emphasizes words and verbal discourse. And the essential point that I try to make in my research is that if we want to be educated, we must expand beyond words and learn how to read visual images, how to create visual images, how to understand visual images. And when we want to know about the world, increasingly, that means understanding it visually, not in terms of words. Muy bien. Bueno, el doctor está comentando que en su investigación se dio cuenta que partiendo del punto de vista de la educación, cuando pensamos en términos, bueno, de lo que siempre se ha establecido dentro de la cultura popular es que la educación se basa en la lectura, en la escritura y la aritmética, como puntos de partida para aprender todo lo que tenemos alrededor. Y esto se podría reducir a palabras y a discursos verbales. Sin embargo, él toma como punto central esta idea de expandir ese, o sea, de no limitarnos a palabras y a discurso e irnos hacia lo visual para poder entender, para poder leer otro tipo de, pues, otro tipo de códigos, ¿no? O sea, no significa que no lo hayamos hecho, significa que es la manera de acercarnos al estudio de cómo se aprende. Bueno, no solo, no significa que no lo hayamos hecho, se ha hecho durante centenares de siglos. La escritura tiene cinco mil años más o menos de que se inventó y la educación hacia la escritura tiene que ver con la aritmética, o la inventaron los contadores y los administradores, y la lectura de imágenes tiene treinta mil años. Entonces, siento que está retomando algo que hemos perdido en los últimos cinco mil años y que no tenemos por qué perder. Ok, sí, claro que sí. Bueno, el escritura tiene solo cinco mil años, ¿verdad? Sí. Pero eso fue algo que fue inventado por administradores y accountantes y los aritmetes, hacia leer, escribir, y la verbalía, lo que hemos perdido esta parte que ha sido desde hace 30,000 años, que es el libro de imagen, ¿no? Eso fue antes, ¿no? Lo que lo que él está pensando es que ha tenido que descargar esta habilidad de los humanos desde la época de la época, antes de la época, y a todas estas logicas de hacer todo lo que hace de la matemática y de la verbal, hacia la vuelta, ¿no? hacia la origen. So, I would say very much so. Words were invented, and then Gutenberg invented the printing press, and the standard way of knowing the world became by writing books in words. And I would like to correct a prejudice that people have, and that prejudice is that when we go to societies that are preliterate, that don't write books, that don't use words so much, those are primitive societies where we are a sophisticated society. But if you go and look at those societies, it is that they are sophisticated in a different way, and they are sophisticated with their seeing, and visually very sophisticated. So, yes, in one way, what I want to do is to go back and understand the world the way they understood it. But in another way, I want to go forward because our society is becoming more visual and less verbal. So, it's going back, but going forward, too. Yes, perfect. Well, yes, well, yes, what he says is that the words, of course, we have to go back to what you mentioned. First it was the visual and then it was the more systematized, as well as the words, of course, that they invent, they invent the imprent and everything looks... Yes, the words are written. Yes, exactly. Everything seems to be a partir of that they begin to put everything in books, more, digamos, accessible for that they can socialize. But they tend to think that, like a prejuice, that the societies, let's say, primitive or preliterate, no, no, no tenían esta sofisticación porque no tenían la posibilidad de transmitir el conocimiento a través de la palabra escrita. Porque no son alfabéticas, claro. Exactamente. Y, bueno, se tendía a llamarlas o a denominarlas primitivas y nosotros, los que ya contamos con la palabra, con los libros, somos más sofisticados. Sin embargo, dentro de estas culturas o comunidades primitivas sí había mucha sofisticación en muchos otros ámbitos y él lo que pretende, pues sí, es regresar a entender este mundo desde esa perspectiva de lo visual. Pero dice que al mismo tiempo es irse más allá porque nos estamos convirtiendo en sociedades muy visuales también. Totalmente, sí. Y en otros términos, ¿no? Porque quizás sí antes no tenían esta habilidad de ver, pero ahorita tenemos otros recursos como son las computadoras, el internet y los grandes impresiones de... espectaculares, en fin, o sea, el recurso ya es diferente. Y no solo recurso, si me dan esta libertad de decirlo, no solo recurso, se nos echa encima la imagen. La imagen se nos encima. No solamente la tenemos para construir. En general, hay alguien que la construye y hay miles que la leen. Entonces, la imagen nos ha sido... nos aborda a nosotros. Hace unos meses me decía un antropólogo que había que ser más Levi-Strauss y menos Foucault. que es un poco lo que él está diciendo, lo que el doctor nos está ahorita diciendo. Sin embargo, da un paso más adelante. Es tratar de entender cómo nuevamente la sociedad regresó a las lecturas visuales y nuestra generación quizá no lo hemos aceptado como tal. Tenemos que adaptarnos a volver a leer bien y a usar bien las imágenes. ¿Sería? Sí, las imágenes están todos nosotras, ¿no? Están todos nosotras en cada manera de nuestras vidas, ¿no? Y él está diciendo que algunos antropólogos que estaban aquí antes han hecho un comentario que deberíamos ser menos Levi-Strauss... ¿Más? No, más Levi-Strauss y menos Foucault. Uh-huh. En términos de cómo leemos estas imágenes. Y él también menciona que tus generaciones o generaciones más viejas tienen que re-adaptar a estos nuevos conceptos en cómo vemos los visuos. Uh-huh. Porque, como le dijo al principio, están todos los lados. Y, como si estuvieran por nosotros, ¿no? Pusiendo cada parte de nuestras vidas. So, ¿cómo do you think we can adapt or we can move towards that direction? So, we agree mucho. I will describe my experience. So, when I was a professor, I would be teaching students about arguing. That's what I teach, logic arguing. And one day, it occurs to me that the way I am teaching students about arguing is by reading verbal arguments, by reading sentences, by looking at words. But then, my students go to the real world and they see everything around them. They watch television. They look at magazines. They go on the internet. Maybe they even practice virtual reality. And this is what convinces them of different points of view. So, in a certain way, what I have taught them is not relevant or not as relevant as we think it is to the real lives that they live. So, we need to respond to that by our generation learning better how to analyze and understand visual and also how to teach other people to do the same. of course. Claro. Sí, está de acuerdo, ¿no? En ese, de que lo visual se encuentra por todas partes. Y él, bueno, comenta que cuando, como él es profesor universitario, cuando tiene a sus alumnos y les empieza, bueno, a dar toda la teoría acerca de la argumentación, qué son, la diferencia entre la argumentación verbal, las maneras de cómo hacerlo, todas estas estructuras, dice que no, no llegan los alumnos a, digamos, a anclar ese conocimiento, sino hasta el momento en que trasladan esta teoría a su vida cotidiana, porque ellos todos o la mayoría ven, y bueno, es el caso de nosotros también, Vemos televisión, estamos, leemos revistas, estamos expuestos al internet, inclusive a la realidad virtual, ¿no? Que hoy por hoy ya hasta en los museos, en los niños, estamos, este, pues ya es más fácil poder tener este tipo de experiencias y dice que sus alumnos al momento en que se enfrentan a contrastar la teoría que les enseña con la realidad, es ya en, ya cuando se dan cuenta que, pues sí tiene un, digamos, un sentido, ¿no? El estudiar todo esto, entonces dice que cuando, cuando él, bueno, él se considera también de la generación que ha hecho esta transformación y que es susceptible a ser transformado, porque finalmente los jóvenes, los niños, ya, ya crecimos, o bueno, ya crecieron con todo esto como un dado, o sea, ya, ya no, ya no es nuevo, en cambio, ese choque generacional es donde sí hay que poner este, pues esta atención porque es a donde hay que, hay que cambiar y bueno, en, por el lado de la gente, digamos, de que no, que no está acostumbrada, pues sí tiene que responder a esta realidad que, que queramos o no está cambiando y bueno, la labor de él y de, y finalmente de, de él como profesor, de, de futuros profesores o de futuras, no sé, personas que van a transformar esta visión, pues es justo eso, ¿no? Conectar con la realidad porque finalmente existe. Claro, dile que no solamente para los jóvenes, ahorita, con lo que está contando, me hace recordar algo que pasó, digamos, por ahí, por 1966 o 67, cuando yo tenía unos 12 años y, pero hasta ahorita que él lo está comentando, me estoy dando cuenta que había este quiebre. Yo veía las imágenes de los noticieros sobre la guerra de Vietnam y leía lo que venía en alguna revista o en algún periódico y no había, no había correspondencia. Finalmente, las imágenes eran mucho más realistas que lo que tenía escrito porque no traía esta carga ideológica y de un mensaje político pues muy claro en contra, en el caso de la guerra de Vietnam en contra del Viet Cong. Claro. Y hasta ahorita que él me lo está diciendo, estoy diciendo, hey, hace 50 años, por supuesto, yo nunca me había imaginado esto, pero hace 50 años ya pasaba eso. Es importante que lo haga mucho más extensivo, que nos prenda el foco en ese sentido. ¿Qué es lo que hicieron? That example of your students approaching true reality y luego taking it back into theory y luego teaching towards these new generations y la brecha con los older generaciones, que hizo him think about these events back in the 66, 67, when he mentioned he was a kid, a 12-year-old kid, and that make him think about this breakage when they had the news about the Vietnam War and when they read the newspapers with the news about what happened that day or during certain events wasn't as a it didn't imprint that impact until he saw the news I mean the real images from the events and he said that at the beginning in his mind when he read there wasn't a correspondence with what he was reading and with some sort of reality but until he saw the images in the news which were more real let's say and not imprinted with an ideology or with some sort of political thing on them of course they showed you something but at the end you were shown what it really happened the war itself through your television and then to contrast it with what you were reading and how they built this image of the Viet Kong as the enemy of them all I mean he said that he never realized that until you have said it no that how you can bond and link the reality with the verbal and then how you read it in your mind no until you get I mean this in front of the image so I will mention two things one today there has been a terrible hurricane hit the United States hit Florida and to appreciate the human tragedy of course one possibility is someone interprets it and puts it into words and describes it but if you really want to appreciate the tragedy much better to see with your eyes and I want to add not just to see with your eyes but to hear the sounds so I think we are in a situation where we are leaving words and moving towards the visual but also to the acoustic and also the sound of someone in pain there is a famous case I could speak about a father whose children were killed in Palestine and to hear the sound of him screaming and what happened to them there is you cannot capture that in words to sound to the sound but it is to it is to think to visual and to the language informal in the language and to the visual but there are other resources like the phonetic O sea, eso también te impacta mucho en cómo vas a aprender la nueva información que te está llegando. O sea, lo visual es muy importante, pero él también trabaja temas de lo acústico. Y otro ejemplo que pone son, no sé, estas noticias terribles sobre cómo asesinan a niños palestinos y está el papá y todo, pero no te impacta tanto, sino que lo estás viendo, bueno, la sangre. Y que lo oyes. Y además estás oyendo los gritos de lamento, tanto del papá sufriendo por su niño como del niño sufriendo el dolor de lo que le está pasando. Entonces, él es lo que comenta, ¿no? Este tránsito a este nuevo modo de cómo te transmiten, en este caso, noticias, ¿no? Porque el campo es muchísimo más amplio. Yo creo que Simone Weil estaría muy de acuerdo con él, porque ella decía que la única creación literaria que le daba este tono del drama humano era la Iliada. Todo lo demás no alcanzaba a tener esa maestría y ese toque de lo trágico en la mente de la gente. La única obra literaria que lo ha podido hacer era la Iliada. Hacia la tragedia humana, sí. Hacia la tragedia humana, sí. So, of course, people who are very skilled with words can convey very powerfully difficult human situations. I would give as an example John Hershey's book on Hiroshima and Nagasaki after the atomic bomb. But I want to compare that to what is happening in our world today by giving you an example of argument. In the past, most people do not use words well. And an argument to help refugees would be a paragraph and then the conclusion would be you should help refugees. The United Nations now, in order to raise money for refugees, has created virtual reality situations. So you can put on a virtual reality headset and you can go and experience what refugees actually experience. And it is more powerful and more successful even though there are some very special people, great novelists, for example, who can use words well. So, but that is the exception, not the rule. So, of course, of course, the writing, there are authors who have had many abilities with the words written and you can immerse in what they are describing with a facilitation that you can feel. Another example that we give is John Hershey's book on Hiroshima and Nagasaki, how you can feel, how you 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 feel. Este tipo de argumentos te pueden ayudar para otro tipo de cuestiones, ¿no? Mencionas hace ratito lo de la mercadotecnia, en fin, pero en este caso, por ejemplo, para el tema de los refugiados, que muchos países no quieren tener refugiados y tienen ciertos argumentos del tipo verbal en el cual dicen no ayudemos a los refugiados porque va a ser contraproducente en nuestros países. Sin embargo, la estrategia que las instancias internacionales han hecho para, digamos, sensibilizar a las personas en los países es poner imágenes sobre lo que pasan los refugiados o, bueno, sobre sucesos específicos, ¿no? Los barcos y, no sé, niños en las playas. Pero además se valen de la realidad virtual poniendo aparatos donde complementas lo visual y audífonos para que sientan, escuchen realmente lo que está, bueno, tratando de emular la experiencia de ser tú un refugiado. O sea, como en dos minutos sentir que es ser un refugiado de manera tal que puedan sensibilizar en pro de, bueno, convencer a la población de que no está tan mal ayudar, ¿no? Entonces, son este tipo de estrategias que se utilizan y son complementos uno del otro. Pero habla de argumentos y eso me lleva al asunto de la estrategia narrativa y simplemente para provocarlo un poco. Esta manera de hacer estos argumentos tiene un doble filo, es decir, puede ser para convencer de una cosa y puede ser para convencer exactamente de la contraria. Es decir, en realidad, esta parte visual puede ser muy manipulable dependiendo de quién la esté manejando. Sí, bueno, hablando de argumentos, y esto es justo como poner un bait en ti, hablando de estrategias narrativas, es pensar que tal vez esto es como un doble blanco, ¿no? Porque en un lado, puedes persuadir o convencer a la gente de pensar, sentir y hacer algo, pero con el mismo argumento, puedes convirtiscer por el mismo lugar. Bueno, digo, me da groups más como, loكießamos como las dos o dos o dos interpretaciones. Depende de lo que haces nos plantearnos. que nos lleva a la estrategia narrativa de la estrategia narrativa la principal cosa que diría sin entrar en detalle es que necesitamos estudiar el visual y aprender a analizar el visual para que podamos distinguir entre las buenas y las malas interpretaciones de la visual y como en el caso de palabras puedes tener buenas y buenas y buenas interpretaciones y malas interpretaciones necesitamos poder entender la diferencia entre las buenas y malas interpretaciones de la visual pero en order de hacer eso no podemos hablar de la verbal debemos empezar a estudiar el visual pero diría que antes de lanzar la campaña o algo antes de enviar el mensaje before and after I could give some examples if that would help la idea sería cuando tienes esta posibilidad de tener varias interpretaciones bueno es porque hay que primero estudiar perfectamente lo visual lo que vas a mostrar saberlo analizar yo creo que hay dos perspectivas desde quien lo emite y desde quien lo está recibiendo y porque hay varias maneras de interpretarlo pero para él lo importante es en principio estudiar perfectamente que se tiene o sea cual es el recurso visual del que se está haciendo uso y cuando se está digamos lanzando cualquier tipo de mensaje o discurso argumento narrativo es porque antes ya se determinó ya se analizó todos los componentes que hay en esta en esta imagen por decirlo y se sabe cuáles pueden ser buenos y cuáles pueden ser malos argumentos claro que luego el impacto no es el que uno quería y ahí caeríamos en lo que le pregunté si es antes o después lo del análisis bueno mi pregunta iba mi comentario iba hacia el asunto de la estrategia narrativa y su relación con la propaganda pero eso tiene que ver incluso con un museo es decir yo puedo hacer una exposición en donde estoy enjuiciando a los muertos o puedo hacer una exposición en donde solamente los estoy mostrando pero tiene que ver con la propaganda estoy pensando en la propaganda nazi la propaganda soviética que tenía era muy visual o incluso los murales mexicanos o los murales italianos del siglo XV porque están enseñando cosas si esto sería la intencionalidad que nosotros lo llamamos así pero ok he's more into the narrative strategy let's talk about the propaganda that it's imprinted in the visual argument no let's say let's say for example a museum that is a field of his everyday work chapultepec yes chapultepec exactly no when you have an expo and you're let's say showing death are you judging them or just showing their like what they wear or what they are now in terms of a political thing you can you can show it in some way that you can convince people about it happened this way or it happened the other way and we had murals remember you were telling us about Mexicans being so colorful but murals have an objective no I mean he's he's more talking about what we were saying yesterday intentionality what was the intention on this narrative strategy on the argument so I think it will help if I talk about some real examples and I want to separate two kinds of examples and I think there are some cases where there are not problems of interpretation and I will give that case and then I can give another case about propaganda in the second world war after the atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki there were films made of the aftermath of the bombs both by Japanese filmmakers and by the American army that took a film crew in and it created 90 hours of film of what it looks like after a nuclear bomb has exploded those films were all confiscated by the American military and many years later just three years ago because of the work of peace activists those films have now been made public they tried to hide them they were made public I think no one can look at those films even for one minute and not say nuclear war is a disaster and we must do whatever we need to do to do it so that is one case in some cases the visual conclusion is very straightforward and then I will give you an example of the other will explain with examples concretes that there are types of messages of conclusions within this argument visual there are cases in which the interpretation can be to be ambiguous and have more interpretations and there are other cases in which the argument leads to conclusion and always to interpret the same way in the case concreta the second war world after having lanzado the two bombes atomic in the cities of Hiroshima and Nagasaki there are videos that were by Japanese to have have to 90 hours and these videos were confiscated by the government norteamerican because they would have to have have this evidence but were videos of the consequences of the nuclear after the bomb he comenta that if anyone who watched one minute of these videos automatically you will get to the conclusion that the bomb nuclear is causing disasters that are terrible that nobody could give another lecture to this so that is the visual that is the visual that has one interpretation who could give another okay but there are other cases should I do them or okay I apologize for giving a Canadian example okay and this is a political campaign at one point the Canadian Prime Minister Jean Chrétien he has a deformity in his face so he was paralyzed and sick as a child so if you look at his face it looks very strange and difficult and in a political campaign the liberal party sorry the conservative party launched visual ads criticizing Jean Chrétien and the old way the way I used to teach we would look at the words in the ads and say is it a good argument or not but what the ads did was they focused on his face and when he was talking and they were trying to have you look at his face and say this is a strange man I do not like that man so there is a case where you can analyze what's going on and then you can respond to that by saying but wait a minute the fact that he has a physical deformity is not a good reason but they wanted the ads to be such that people would not think about it they would just see the visual and come to a conclusion yes in another example of the people say sorry for putting a good example a no is familiar but during the campaign of the minister John Croucher the who has a deformity facial that has a infancy that can see if you can see it it is raro not 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 correct so is that much much of the propaganda that of the of the campaign that it were to accommodate it more than in turn to these strategies are to other topics they focused on their skin on their deformity so they all their was they they were that they were raro because they look how they look how they look and they go all the argument in their aspect físico and Y bueno, cualquier cuestión ligada con alguna tara o con alguna cuestión negativa, pero es visual, pero enfocado en él. Entonces aquí, si tú te vas desde la parte del análisis del argumento, puedes ahí determinar, porque además tendría muchas interpretaciones diferentes en este caso, pero podrías determinar si el argumento es bueno o si es malo, si se puede acreditar alguna cierta, ¿cómo se dice? Si se pudiera calificar como bueno o como malo, porque la consecuencia argumentativa, que es el mensaje que va a llegar, sería bueno o malo. O sea, y bueno, eso ya incidiría en si fue votado o no fue votado. Sí, claro. Voy a hacer un pequeño paréntesis para invitar a la audiencia a que nos escuche y recordarles que estamos platicando con el doctor Leo Grark sobre argumentos visuales y lógica informal. Aunque no hemos tocado nada de la lógica informal, nos hemos ido sobre los puros argumentos visuales. Y me gusta el ejemplo que él da de esta campaña de Cretien, porque aquí ya más o menos al mismo tiempo se estaba llevando la contraria. Es decir, era la buena imagen del candidato la que estaba vendiendo y es la que gana al último. Efectivamente, los argumentos políticos no eran tan importantes como la imagen. Y eso no es más que una cultura que nos ha creado no solo la televisión, hay todo un aparato que nos va haciendo leer lo bueno o lo malo de la imagen, a veces sin demasiada argumentación. Pero yo entiendo que él sí se ha dedicado a estudiar desde el punto de vista de los filósofos en este argumento visual lo que puede ser falso y lo que puede ser verdadero, lo que puede estar bien armado, lo que es un poco tramposo. Y eso me interesa a mí y creo que nos puede interesar a muchos a los que tenemos que armar de repente un guión para un museo o un guión para una cápsula. Ok, bueno, first of all, he wanted to remind the audience about what we're talking about here and about the importance of the image that sometimes takes a greater place than the political arguments regarding the example that you gave us, and it tends to be like something normal nowadays, no? Let's say in Mexico or in others, we have the experience of a president that far from his political views or arguments, he was famous, he was famous and he was voted because he was supposed to be handsome or good and it was more about the image, about his image and he won, no? But anyway, so... Yeah, and actually a broadcaster built his image and it was very successful. Yes, and I would just like to respond a little bit. Normally what happens with visuals is we see visuals and we automatically draw conclusions without cognitively thinking about those conclusions. So we see someone and they are attractive or they look good and so without thinking about it, we think that is a good person. And as you say, in Canada, as well as Mexico, the prime minister is partly a prime minister because he's attractive and good looking and people, women go, ooh, you know, that's the response. So what I want to do when I study logic is say, no, don't just make that automatic response. Take that and think about it as an inference and whether it is a good inference and become reflective of the visual. And to some extent in that way, it makes the visual less powerful in some situations where it should not be powerful. Right, sí, bueno, él retoma estos ejemplos y dice que sí, efectivamente, ¿no? Tendemos a irnos más hacia lo visual, a lo que estábamos viendo en lo inmediato. Y estos juicios que emitimos generalmente son así en automático, ¿no? Está guapo, es buena gente, se ve simpático, me cae bien. Pero estos argumentos finalmente no pasan por la parte cognitiva y no nos detenemos a analizar, a ver, ¿será cierto, no será cierto? O sea, no lo filtramos por, digamos, la conciencia, por otros mecanismos cerebrales. Y es en automático, ¿qué veo? ¿qué me produce? O sea, en lo instantáneo, ¿no? Pero él, desde la lógica, pues propone no tener este tipo de respuestas automáticas, sino tomarse unos segundos, unos minutos, lo que sea que te tome, pero detenerte y hacer una, dar una respuesta pensada desde, bueno, él tiene una metodología específica, pero desde otras partes de nuestro cerebro y no nada más desde quizás la emoción o algo que te mueve en lo inmediato. Y, bueno, vuelve a volver a tu profesora lógica y filosofía, profesora lógica, ¿cómo te expliques a gente que ven a este interview y a todos los estudiantes, tu perspectiva de la filosofía y de la lógica, entonces transitarlo en la lógica informal? From logic, you can identify what a false or a true argument is and how to manage it in terms of making a good argument and also thinking about good argumentation for a museum, in this case. So, I do not want to be too much of a professor here, but I would say, philosophically, the deepest issues are in epistemology. So, that we have, in philosophy, we have acquired a view of knowledge where we think that knowledge is verbal. That is the paradigm. So, I want to break from that paradigm in epistemology, and then I want to distinguish, I want to say the visual is part of knowledge, but I want to distinguish cases in which the visual misleads us and in cases where it doesn't mislead us. And, of course, especially in advertising, it's very easy to use the visual to misrepresent situations, and I want to make the distinction between those cases and the cases where the visual gives us genuine knowledge. Okay. se puede generar conocimiento serio, aunque se le ha dado un tratamiento a lo visual como que te puede llevar a conclusiones equivocadas. Sin embargo, él ancla perfectamente bien el hecho de que lo visual sí te puede llevar a un conocimiento muy bien sustentado, sobre todo por el tipo de estudio que él da, y entonces ese es el rompimiento con la lógica formal, el tránsito hacia lo informal. Pero, así, ¿puedo decir algo sobre los museos? Sí, y sobre los museos. Creo que el caso de los museos es especialmente interesante, porque museos son una alternativa a solo leer cosas en palabras. Museos no son solo palabras y palabras, son inmediatamente más visuales. Así que creo que el enfoque que he tomado hace los museos más importantes, pero también significa que debemos pensar muy críticamente sobre los aspectos visuales de los museos. Claro, y con respecto a los museos, él piensa que son una alternativa a solamente ver o a solamente leer, a aprender el conocimiento únicamente por los libros, porque entonces aquí te estás enfrentando ya a otro tipo de recursos. Estás viendo lo que se supone que estás aprendiendo, pero al mismo tiempo tienes la parte de las cédulas donde sí hay verbalidad. Entonces aquí lo que hay, su preocupación, bueno, lo que se le haría como más importante es ver qué te están mostrando, ¿no?, bajo qué lectura es la que presuponen que le vas a dar a ese discurso que te están mostrando. Bueno, le puedes decir que en el caso de nosotros, y se parece a algo que él está diciendo, es un fundamento aristotélico, está en la retórica de Aristóteles, en donde dice que las alegorías es la intuición de poner dos cosas, cosas, no imágenes, dos cosas de naturaleza distinta para crearte una imagen y crearte una alegoría. Entonces en el museo lo que buscamos es poner cosas de naturaleza distinta para tratar de crearte toda una ambientación y una lectura. Puedes poner una joya y una bandera, un cuchillo para la guerra y un libro de leyes. Claro, pero tienen conceptualmente algún... A lo mejor solamente es el tiempo. Pero el chiste es que son dos cosas de naturaleza diferentes, que ese es lo que crea una alegoría desde el punto de vista aristotélico. Y se parece un poco a lo que él está proponiendo. Ok. Yeah, from the... Well, what they do in their museum is to take these aristotélices fundamentations of the allegories. When he says that the intuition comes by placing two different nature objects and putting them together. And it creates an environment of something like a third thing, no? He says, for example, a jewel and a... Knife. And a knife, a spade, uh-huh, in the same place. And then the conclusion that the person who is seeing it is going to be different from just thinking about a jewel or just thinking about a knife. And he's trying, he's trying, he's then going to create some, it could be a conclusion at the end, no? On an allegory. And he uses these in terms of Aristotle. So, um, well, when I think of museums, I like this approach because to me, first of all, a good museum is a museum which makes you think. Uh-huh. So, uh, the old-fashioned museum in North America is very passive. Uh-huh. You see this object, see this object, but it does not try to make you think. Uh-huh. Putting different things together as a way to activate you cognitively and make you think, that seems to me a good, good idea. I'm, I'm not sure I understand the allegory part, but, but to me, that is a strategy to make the museum an active place that encourages critical thinking. So, that is the direction I would like to see museums go. Yes, exactly. Uh-huh. Perfect esfuerzo. Ya te vas. Y, exactamente. No hay, no hay una, no hay un intento por hacer que la, que los visitantes piensen más allá. Y no más que, más que pensar que puedan hacer un análisis crítico de lo que están viendo. O sea, porque simplemente te ponen cualquier, cualquier escena de histórica o no sé, histórica o de otro tipo, artística. Y para él es muy interesante la idea de que te haga realmente pensar. Y le gustaría que, por favor, le hicieras algún, como le explicabas un poco más lo de las alegorías. Lo haremos un poco después, sí. Sí, bueno, dice que definitivamente ve en ti que trabajas tú también desde la filosofía y que a lo mejor como lo entiendes que hay que hacerle a la gente que todo lo que ves sean piezas como de un rompecabezas, de manera que vaya armando y vaya llegando por sí mismo, pero ayudado de que le estás poniendo, como dices, una joya, una espada, o sea, elementos diferentes. Y entonces ya lo hiciste pensar y ya construyó toda su conclusión, que es el rompecabezas hecho. Sí, y tenemos un límite. El límite es exactamente lo visual. Hasta ahora no hemos podido superar esta limitación, esta frontera de los museos, de que son básicamente visuales. Y tenemos un límite, no, que es el visual, y dice que los museos no han traspatado de esa frontera y vano beyond el visual. Yo creo que es cierto, pero yo creo que los museos, 20 años de ahora, van a tener virtual reality exhibits. Y virtual reality is developing very quickly, y creo que a some point virtual reality will include tactile sensations y olfactory sensations. Y, of course, sound is so important. You know this, this is a radio station, pero adding sound. So, I think virtual reality will become the means by which these other things are added. And I think that will make museums even more interesting places. ¿Has trabajado alguna vez argumentación desde este punto de vista más sensorial? ¿Has trabajado argumentación desde una parte más sensorial? Sí. So, I work not just on visual argument, but on something that is called multimodal argument. And multimodal means many different modes, and that includes, can include all the senses. And I have done work on a specific kind of argument, which I call argument from experience. And it's where you draw conclusions or convince people of something by having them have a complete experience. Visual, acoustic, sensory. So, but it is a very new area to explore, but there are some people that are exploring it, and I am one of them. Yes, well, yes, I have trabajado a partir de lo que llaman la argumentación multimodal. And this, well, no has a major, digamos, a way of explaining it, but it is this way that everything comes from the experience multisensorial. Ajá, como ya lo mencionó hace ratito, ¿no? O sea, oyes algo, lo ves, lo estás inclusive sintiendo, y eso me lleva también a hacer el comentario de que para él en unos 20 años, que yo diría, bueno, ya está sucediendo en algunos lados, pero él piensa que en los museos se va, sí se va a ir más allá de lo visual que mencionabas. Ajá, en el sentido de ya tener experiencias más del tipo de la realidad virtual. Y bueno, pues aquí en Antropología ya tenemos el de proyecto este de Teotihuacán, donde sí te llevan al túnel y lo ves todo, ¿no? O sea, no está a lo mejor de aquí tan lejano a 20 años. Sin embargo, para él sí es muy importante esta experiencia donde vas a poder inclusive tocar o leer, y los sonidos son tan importantes también para meterte en este ambiente. Y él lo ha trabajado, aunque sí dice que es muy nuevo. O sea, no es tan complicado, pero es un poco nuevo. Yo creo que es nuevo y además es muy importante, porque además nos lleva al hecho de que él esté aquí, que estos estudios de la transdisciplina y la manera de estar un poco poniéndole límites a la superespecialización. Es decir, para poder entender realmente al mundo tenemos que aprender de todo lo demás. Sí, él cree que esto es nuevo, pero también es muy reciente, ¿no? Y nos lleva a través de la transdisciplina de la escuela. Eso es exactamente por eso que estamos aquí, todos estos tipos de estudios, ¿no? Ya, hay estudios, pero no muchos de ellos. Y desde la transdisciplina, esto es como los límites que hemos encontrado en esta gran disciplina de argumentación. Uh-huh, your limits here are, let's say, senses, and that's how you can identify or study all your arguments, uh-huh, from everything that you have just said. And this brings us to how discipline is limiting everything. Sí. I would say that one of the things I have enjoyed about visiting the institute here is how transdisciplinary it is. And as you expand and as you expand your notion of argument, other disciplines, the study of art, for example, other disciplines are tremendously important. And of course, as we study the visual, what we find in archaeological sites is more important. And so, what you see here is an expansion of our notion of argument, and the study of it has to include an expansion into other disciplines, different from the disciplines that philosophy typically focuses on. Sí, bueno, definitivamente se han expandido estas fronteras y los campos de estudio, ¿no? A pesar de que sí tenemos disciplinas, por ejemplo, se puede abordar desde el arte y tienen sus propias metodologías y todo, pero se puede también entender como que lo visual tiene una trascendencia mayor, porque, por ejemplo, en el estudio arqueológico, lo visual, pues, es lo más importante, ¿no? Claro, lo material, pero finalmente es que están viendo y cómo lo están leyendo, quizás sin tener mucha idea de más allá del contexto de lo material que están encontrando. Y sí busca él en su estudio expandir esta noción de que lo visual se puede, se tiene que limitar, ¿no? O sea, sí le está dando, sobre todo porque estos argumentos tienen que tener una lectura. O sea, lo visual él lo toma como un discurso, como un argumento, y sí le ensancha esta lectura. ¿Do I have time for an example? Sí, 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 ok. So, here's an example. The traditional view of knowledge would be that if I want to understand the Mexican people and Mexico, then I read books about Mexico, and of course I can learn a great deal from this, but in this broader notion of multimodal argument, if I want to understand Mexican people, I have to have experiences that are Mexican experiences. I have to eat a lot of Mexican food, maybe taste tequila. And so it's a much broader conception of knowledge, and you can learn a lot. I am not dismissing words, but to fully understand and appreciate something, you need to understand it in this much broader multimodal sense. Sí, bueno, desde una perspectiva del conocimiento tradicional, se pensaría que, por ejemplo, para conocer una cultura, bueno, pues tienes que leer, ¿no?, algún libro en donde te diga, no sé qué es el mexicano, ¿no?, cómo es la gente mexicana, cómo somos los mexicanos, pero no llegas a tener ese conocimiento tan completo como el vivir la experiencia, ¿no? Entonces es aquí en donde nos dice, pues se aplica, o sea, no es que no lo conozcamos, es que simplemente lo está caracterizando, ¿no?, desde esta visión multimodal. Para él no hay mejor manera de conocer a nosotros los mexicanos y lo que nosotros producimos culturalmente como venir y tener la experiencia, conocer a varios, ¿no?, ver cómo vivimos, porque vivimos diferente todos, y comer nuestra comida, inclusive tomarse un tequila, en fin, todo lo que podríamos caracterizar como que especialmente mexicano, pero no es hasta que tienes esta experiencia, ¿sabes?, de diferentes tipos de maneras de aprender el conocimiento, como realmente vas a poder decir, conozco la cultura. Y eso, bueno, parte de... There is an expression in Canada, some people say, that if you want to understand the difference between mexicans and americans, you have to taste the difference between salsa and ketchup. Que en Canadá hay un dicho que tienen para... Si quieres realmente conocer la diferencia entre los mexicanos y los canadienses, tienes que probar la salsa y la catsup. De esa manera te podrás dar cuenta como... Los mexicanos y los americanos, ¿no? Ah, y los americanos, sí. Gracias, sí, sí. Sorry. Pero un poco lo que estaba pensando es aquello que los antropólogos llaman densidad cultural, que eso es lo que me gusta con el asunto del argumento multimodal. Y estaba yo pensando en una frase de un historiador inglés hace un poco más de medio siglo, Edward Hallett Carr, que decía que la especialización hace que aprendamos cada vez más de cada vez menos. Tengamos un conocimiento cada vez más preciso de un mundo más pequeño. Y ahora está rompiendo con ese paradigma, cosa que me gusta. Sí, bueno, hablando de la densidad cultural, el concepto de antropología, hay un pensamiento, y él refiere a una frase de Edward Hallett Carr, que dice, y que resumen lo que ha estado sucediendo entre las disciplinas, We know more about less, and that's exactly what specialization means, no, to be less broad, but more specialized on just one subject, no. But thinking from these multimodal way of thinking and analyzing, Ahora, estás rompiendo este paradigma de especializar en solo una cosa. Sí, y yo concluido. Y yo diría que uno de los problemas que tenemos cuando pensamos en el mundo hoy, especialmente en universidades, es que estamos muy buenos a estudiar algo en microscopio detail. Pero no estamos muy buenos a poner esos detalles juntos para tener un entorno de un entorno de un entorno de un entorno de un entorno. Y en muchas formas, un entorno de un entorno de un entorno de un entorno de un entorno. Así que esto es un move en ese sentido. Y creo que uno de los grandes problemas en la academia de la pursuación ha sido especialización. Y esto es un move en otra dirección. Pero también es difícil mover en esta manera porque la gente está acostumbrada a especialización y quieren especialización y aceptan eso como un paradigma. Sí, bueno, eso lo lleva a pensar cómo en las universidades y en la academia en general se tiende a estudiar todo meticulosamente y como más así pensando en estos estudios a detalle, microscópicos, en donde somos capaces de estudiar bacterias y, bueno, componentes así minúsculas, pero no somos capaces de juntar todas las partes, cruzar los estudios de cada una de estas partes y construir un conocimiento más amplio, ¿no? Y pues sí, por supuesto que la tendencia ha sido en eso, en especializarnos, pero cerrarnos a cruzar esa especialización. Y aquí él está proponiendo romper con esos paradigmas. Maybe I would give one example that when I started to do my work on visual argument, people said, no, you can't do that. That belongs to art history. That belongs to a different discipline. And yet when you talk to the people in art history, they do not understand argumentation. So you need to bring these two disciplines together to make something new. But the people in the disciplines, they are very reactionary and not supportive. They want a very small disciplinary approach. Cuando él inició, como un ejemplo, cuando él inició todos sus estudios de argumentación visual, le decían que eso era más bien algo del campo de la historia del arte. Entonces dice que se acerca con los historiadores del arte y ellos no entendían nada sobre la argumentación. Le decían, no, eso tiene que ver más con otras disciplinas. Entonces, pues esta negativa o esta renuencia de que las disciplinas pueden tocar temas que no les competen, o bueno, que ellos piensan que no les competen, pues es justamente esta manera de haber guiado las disciplinas a justo cerrarse y a no cruzar lo que estudian, ¿no? Y pues él dice, no, es que no puede ser. O sea, tienes, si quieres construir algo más grande o más detallado, sí tienes que transitar. Y justo, pues esa es la transdisciplina. Pero no solo la transdisciplina. Y creo que la clave de su propuesta y de lo polémico de su propuesta está en la argumentación. Exactamente. La clave de tu propuesta, tu propuesta, tu propuesta teoretical, es que tu axel, lo que está en el medio de todo, es argumentación. ¿No? Sí, lo que se entiende por argumentación. ¿Qué se entiende por argumentación? Lo que entendemos por argumentación, por argumentar. So, argumentación takes place when we have disagreement. And argumentation is an attempt to resolve disagreement by providing some evidence that convinces people that they should accept a particular point of view. And when you look at argumentation that broadly, the evidence could be words, but it could be pictures. It could be the smell. This is a wonderful apple pie because you can smell. That is evidence for a conclusion. So, maybe the most fundamental thing is disagreement. And argumentation is the attempt to resolve disagreement. And, of course, in very complex situations, political, mathematics, in physics, that is the basic notion. Muy bien, sí. Sí, bueno, la noción más importante, lo central de la argumentación, es que esta surge de desacuerdos, de algún tipo de conflicto, en donde lo que se busca es tener evidencias, a través de estos argumentos, tener evidencias de que lo que cada una de las partes está sosteniendo como verídico, como, no sé, como lo que debe de prevalecer, eso se va a sustentar a través de argumentación. Y, entonces, aquí vamos a tener evidencia de que lo que digo es cierto. Y, bueno, ya en el Inter se va a tratar de convencer y hacer un cierto tipo de negociación, pero el intento es resolver estos desacuerdos. Y la idea de él es que no nada más es verbalmente, sino que tu evidencia y tus argumentos van a ser, bueno, te convenzo diciéndote, este es el mejor pie de manzana, porque, mira, huelelo, velo, es más, pruébalo, y te voy a convencer de que el mío es más bueno que el tuyo. Y, bueno, esto por decir un ejemplo muy básico, pero este es el fin último, porque no nada más en desacuerdos como muy sencillos, sino que esto se va hacia la política, las ciencias, en todos los ámbitos. Él únicamente lo que está proponiendo es una nueva manera de acercarse hacia esta resolución de este tipo por medio de la argumentación, sobre todo visual. Esa parte es la que más me gusta, la idea de que hay una argumentación visual, porque nosotros en la vida cotidiana vemos que la argumentación tiene razones y sin razones. Es decir, tú le das a un abogado un tema para defender y así sea, el peor de los delitos te va a argumentar y te va a tratar de convencer de que está bien. Es decir, el argumento es un juego mental también, cosa que es interesante, pero cuando ya usa una evidencia visual, entonces empezamos a aterrizar. Sí, bueno, desde el visual él está pensando en lo siguiente, ¿no? Estás jugando con estos argumentos y estos argumentos, pero a veces se va a lo que se llama lógica o irracional, a ambos de los extremos. Y en este juego de argumentos, en este juego de argumentos, se puede pensar en poner buenos argumentos, defendiendo los... El peor de las cosas. El peor de las cosas, como los lawyers, por ejemplo, los advocados, ¿no? Están defendiendo un crimen, el peor de las cosas, pero no importa, porque tienen buenos argumentos en persuadir o convencer sobre eso, ¿no? And it's like a mental game that you are playing. Pero con lo visual... Pero con lo visual... Es donde está el peso del argumento. That's where all the argument has all the strength. Yo me acuerdo del juicio de O.J. Simpson, en donde el argumento visual fue lo que hace que convenzan de que es inocente cuando todo parecería que no lo es. Like, he remembers the O.J. Simpson trial, where all the visual arguments were more convincing than all the files, ¿no? That could prove that he was responsible. So, first, I should say that since the beginning of the study of argument, 2,000 years ago, there has always been this problem that arguing can mislead us. So, the ancient sophists, for example, they bragged, I can argue for anything. I can argue on opposite sides and convince you. So, it is an issue that we have to deal with. What I would say is, but it is true that visual evidence sometimes gives you a way to get beyond the tricks that occur in verbal argument. And the sophists, they were verbal tricksters. They did tricks with words. So, the visual gets there. But more importantly, we need to look at the visual so we can criticize it. In the O.J. Simpson trial, very interesting case, I read a book about the tactics that they used. And O.J. Simpson, I will let you be O.J. Simpson, he was accused of being a terrible person, a terrible murderer. And they needed to convince the jury that he was a good person. So, one of the things they purposely did, purposely did, is when they talked to him, they came up and they talked to him like this and they hugged him. Because when you see someone being affectionate, hugging, visually, you automatically think he must be a nice person. So, arguing can mislead us and visual arguing can mislead us. But that is why we need to study visual argument so that we say there's an argument going here when that person goes like that. Good case. Sí, bueno, dice que escribió un libro al respecto. You wrote a book about it, ¿no? No, no, no. You read a book. Sí, sí, sí. About what the lawyers do. Yeah, yeah, yeah. Sorry. Sí, bueno, desde los orígenes de la argumentación que, bueno, data de hace unos dos mil años, por lo menos, él menciona a los sofistas, ¿no? De cómo estos se ufanaban de poder discutir cualquier tema, inclusive ponerse en la posición contraria a lo que ellos podían estar, no sé, defendiendo en un principio y te podían convencer. O sea, era lo que ellos siempre, pues, trabajaban y lo perfeccionaron de manera que tenemos tantos estudios al respecto, pero se podría llamar que eran como unos ciertos de embusteros verbales, un cierto tipo de que te estaban, digamos, engañando, sabiendo que te estaban engañando, pero para la idea de convencerte con argumentos. Sí, porque la idea de los sofistas más bien era decir, miren la fuerza de la palabra. Por supuesto, sí. La fuerza de la palabra es de un lado y del otro, nos puede engañar y nos puede convencer de los dos lados. Lo que te tengo que convencer a ti es que una cosa son las palabras y otra son los hechos. Exactamente. Y la fuerza de la palabra te puede convencer más que los hechos. Sí, como hablando de los sofistas, los sofistas tenían en mente que la fuerza de la palabra era más importante en la argumentación, ¿no? Sí. Ajá. Sí, y bueno, con respecto a lo de O.J. Simpson, dice que es un excelente ejemplo, porque aquí durante todo el juicio se le trató de presentar a él que, bueno, que se supone que era una persona así muy mala y un asesino y todo, pero se le presentaba siempre como si fuera muy buena gente porque se le acercaban, lo apapachaban, lo apapachaban, pero además provocaban que él tuviera reacciones de un tipo afectivo y de tipo así como, pues, monachón. Entonces, lo que la gente veía era este personaje y entonces, pues, no lo asociaban con un asesino y esto nos lleva a pensar que lo visual también nos puede llevar a equivocaciones, no siempre es este, pero bueno, equivocaciones que son hechas a propósito. claro, o sea, la argumentación es esa. Exactamente, o sea, el argumento es engañar en un momento dado. Like visual misleads you and that was the point of it, ¿no? So, in that case, I want to say there are two cases I am agreeing with you here. Sometimes, presenting the visual allows you to escape the tricks that people play with words. So, the visual can be very important in that way, the case of Vietnam, the case of nuclear war, but I also want to say there are other cases where the visual can mislead us, so we must learn to be critical of it as well. Sí, bueno, hay dos maneras de darle este tratamiento a lo visual. Una sería que lo visual nos va a presentar la posibilidad de darle la vuelta a estos engaños verbales, ¿no? Porque te están diciendo una cosa pero lo que ves es completamente diferente, entonces, te impacta más lo visual y eso va a, digamos, a desmantelar cualquier argumento verbal que te está llevando a una cosa que no es tan real. pero en el otro caso es cómo construyen lo visual de manera tal que eso te lleve al engaño como tal, O sea, y digo engaño, bueno, cualquier tipo de concepción que no es tan apegada a la realidad. Pues, me gusta mucho lo que platica, me pone a pensar muchas cosas, entre otras, hasta dónde realmente nuestra manera de conocer no es más que una argumentación. Bueno, él está muy interesado y muy impresionado en cómo estás manejando esta cosa visual, pero él le hace pensar en cómo esta visual nos ayudará en dar otra lectura a las cosas, ¿no? Rethink cómo nos abordamos las cosas y los fenómenos. Entonces, yo diría que sí, cuando begin to talk about the visual, but also when you start to think about the sounds, I want to give one example, because it's important to radio, is when we used to think about spoken arguments, we would just think of the meaning of the words. But if you study spoken argument well, the sound of the human voice, in many cases, is more important than the words. So, it is not the words that convince you of something, it is the way someone speaks. And certain kinds of voices have authority, certain kinds of voices have empathy. But I would say this is a new way of looking at things. And I think it opens the door to many interesting conversations, even in words. Yes, well, it is to emphasize that it is visual, but other components, that is multimodal, and there are other components, like the phonetic, in where an example is the entonation of the voice, how you are proposing tal argument, you can convince more than the same words, that the same words, and there is where you have studied much, but this way can be to be a voice of authority, or to identify with it, because it convence, you know, you get a convencer more beyond what you are saying. Well, is very clear is that the man is incalculable, we have many ways to entrer, none will be the only correct, it will have many entrances and will have to entrelazarse effectively in a way with trans discipline and multimodal. Yeah, it reminds him about saying that man is like unmeasurable and uncalculatable and you can have an approach to everything from a multimodal way and from the trans discipline. I mean, that's like his conclusion to everything that you have shown. And Protagoras, the great sophist, said at one point that man is the measure of all things, but he meant that men when they speak in words are the measure of all things. And what I want to say here, which I think you are saying is man not just in words, but what we see, what we hear, what we taste, what we feel, and that way we can broaden ourselves so we can be closer to the measure of all things. Sí, bueno, es una cita, a lo mejor tú me puedes ayudar más. De Protágoras, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y lo que el doctor nos dice es que no solamente es la medida de todas las cosas, es su palabra la que es la medida de todas las cosas, pero también el sonido, la manera de moverse, etc. Todo es la medida de todas las cosas. Es verdad, y ahorita que decía de Protágoras el sofista, estoy acordándome que la idea del sofismo, de los sofistas que se tenían hace dos mil años, era aquel que convencía con la palabra. Ahora, a veces entendemos por sofista a alguien que nos quiere engañar, pero hace dos mil años no era así. Entonces, hay una cita de, si no estoy mal, es de tácito de alguien así, que decía, cuando refiere a Jesucristo, dice, ah, un sofista en Israel fue crucificado. Se llamaba Jesús. Pero mencionaban que era un sofista porque lo que hacía es que trabajaba con palabras. Él usaba una manera muy particular. Nunca escribió. Lo único que escribió fue en la arena y luego lo borró. En realidad, él se movía con parábolas. Sí. en la misma manera de ideas, los sofistas fueron considerados los que convencieron con la palabra. Sí. Y él tiene una cita de Tessit, tal vez, que un sofista fue crucificado en Israel. Y eso fue Jesús. Y él, según el hecho de que estaba hablando, él nunca escribió, pero todavía, él escribió en el agua, pero fue eliminado. Pero eso fue hace dos mil años. Two thousand years ago. Yes, but then the usage of images and building his, the whole Jesus Christ image, no? Because then he was remembered as Jesus, the healer, no? And the image. But how they use, no, to convince you about him. It wasn't just the word, the spoken word. It was more accompanied with also images. But there is a very important point that you make here. When you look at logic and the traditional conception of argument, the traditional conception is fact, 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 conclusion. The kind of argument that you get with Jesus Is the telling of stories So actually in discussing multimodal argument Even when we are talking about arguments in words We recognize a new kind of argument That has not been studied before Which is argument through story Argument through narratives So in a way Christ was arguing in words But it was a different kind of argument A different mode than we ordinarily study And then the second thing I will say But you have already said it It wasn't just the arguments It was the acts It was the experience Yes, well, this way Just to construct the image of Jesus Christ And how he remembers Until the day of today How has prevailed Rumped also with the way Traditional of thinking That all of us study A through the facts, facts, facts Or, well, arguments And you get to a conclusion Simplement here Se made a new strategy Of the narrative In the sense That what Jesus manifest No were argument It was a series of stories That at the end You brought to a conclusion A a enseñanza Or a alguna cosa Para ser recordada De manera verbal And how this Se fue acompañando O sea, well For him It was a new strategy That no one Se knew before In the field Of the philosophy And the logic But he used Este modelo De contar historias Que hasta nuestros días Seguimos inclusive reproduciendo Y que se pueden estudiar En su contenido Como argumentos Que te llevan A una conclusión Entonces también Es una buena manera De... Pues un acercamiento Distinto Que se puede estudiar Perfecto Y cómo se construye La imagen A una conclusión A una conclusión A una conclusión Sí, bueno Dice que el rol De las historias Ha cambiado Porque si bien Es de manera oral Y con palabras Y todo eso Si nos acompañamos Pues quizás Primero de la imaginación Pero después de una imagen Que acompaña estas historias Entonces la manera En cómo se han ido Digamos Construyendo El pasar De, no sé De una generación A otra De los abuelos A los niños Él lo trabaja En el sentido De que No nada más Es el recurso verbal Sino también Lo visual Porque lo estamos Construyendo La idea De haber tocado Esto Es que Tal vez El éxito Del cristianismo medieval Fue por la imagen No por la palabra El suceso Del cristianismo medieval Es debido a la imagen No por la palabra Sí Si vas a Ahora Más Si Muy simpático Si vas a Medieval In medieval Cathedrals The way The church Communicated To people Was by Painting On the Wall And a Typical Example Is The painting Of the Torments Of the Damned The paintings Of the People In hell Being punished For the Very sins And that Was in A culture That was Not literate So yes The power Of the church Was very Much Orchestrated Through visual Imagery Y bueno Tiene que ver También con El poder De la historia Entre los mexicanos Porque el muralismo Mexicano Tenía esa idea Sí Por supuesto En la En la En el Cristianismo medieval Se utilizó Como un recurso Lo visual Ya que en las iglesias Sí se utilizaba Por ejemplo Estas imágenes De los condenados ¿No? Pintar los tormentos De los condenados Entonces En una sociedad Que era Más bien Analfabeta Que no sabían leer Y Para darle soporte A lo que A las misas A los sermones Que muchas veces Además Ni siquiera Ni siquiera En los idiomas De las personas Entonces Visualmente Ellos veían Castigo Y pues tenía Un impacto Muy importante Para moldear Las conductas De Digamos De la población De la época medieval Y lo mismo Para el caso mexicano Creo que eso Lo dijiste Ya no sé Sí sí Ya pero Muro No Mexican As a visitor To México I find this A very visual Culture The tradition Of mural Painting Is quite Remarkable So It feels That this Is a culture In which Visual argumentation Plays An important Role And I've been Telling My hosts Here In a more Basic way I find Mexico A very Interesting Place Visually The commitment To color In Mexico Much more So than In Canada Bright Colors Everywhere And the Symbolism That goes With it So I think My impression Is that In Mexico The visuals Are very Important And they Play a very Important Role In argumentation Especially Political Argumentation Sí Bueno Para él Como visitante Sí Fue muy Impresionante Ver Todos Todos Los murales Porque Ha ido A visitar Inclusive Fatotihuacan O sea Ya visitó Varios lugares En donde Tenemos Murales Y se ha Y se ha Dado Cuenta O sea Ha Identificado El poder De De los Mensajes Que contienen De como Para nosotros Es importante Bueno Todos los Colores Que se Manejan Las Formas Pero Lo Icónico Bueno Nosotros Tenemos Todos Reconocemos Ciertos Ciertas Cosas Que nos Ponen Ahí Y El Hecho De Cómo Transmitimos Mensajes Políticos O cosas Con alguna Ideología Para él Le llama Mucho La atención De todos Mados Hay una Cosa Que si Nos pone En el Centro De la Discusión Con Los Argumentos Visuales Etcétera Que es Hasta Dónde Son Verdad Y Hasta Dónde No Lo Son Es En el Caso De los Muralistas Nunca Quisieron Narrar La Verdad Lo Que Ellos Querían Era Narrar Una Historia Con Negros Y Blancos Es decir Era Claramente Ideológica Hasta Dónde La Argumentación Visual No Nos Puede Llevar A Los Mecanismos Y A Las Técnicas De La Mercadotecnia Que es Lo Que Platicamos Hace Un Rato Ok Bueno En Talking About The Murals That Were Placed In Public Places No And If You Think About The Intention Of The Painter Maybe They Didn't Want To Tell You The Truth They Were Trying To Tell You A Story No So How Can You Identify If If It's Telling You A Truth I Mean Regarding Not Regarding The Intention But What You Looking There How Can You Define If It's True Or Not How Can You See The Difference Just By Seeing It And How Can You Link These To The Strategies They Use In Marketing No Because In Marketing Yes They're Selling You Something But In This Case They're Selling You Are Not An Ideology Or A Political View So I Would Like To Give An Example Okay At The University There's A Mural Where The Wall Is Painted Red And There Are The Faces Of Students That Have Disappeared I Think In Chiapas And I Am Not Sure Of The Interpretation But To Me Red Is The Color Of Blood And These Are People Who Have Disappeared And Of Course There Is Some Political Conclusion I'm I'm Not Mexican So I Don't Know But Very Powerful Of Course It Is True That Someone Can Create Arguments To Mislead And I Think Very Common In Advertising That They Do That And The Answer Is How Do You Know Whether It's True Or Not You Have To Do A Lot Of Work And You Have To Do Research And You Have To Think First Of All You Have To Understand What The Message Is And Then You Have To Do Research And You Have To Look At Other Points Of View So 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 It's 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 Not Simple You Must Do Lots Of Work Si Ahorita Que Traduzcas Le Bueno En torno A esto Él podría Poner Un Ejemplo Que Es Este En Una Universidad Que Le Parece Que Es En Guerrero O En Chiapas Vio Un Mural En Donde Es Un Fondo Rojo Y Las Caras De Los 43 Estudiantes Desaparecidos Entonces Él Bueno Sin Tener Mayor Noción De Qué Sucedió Le Puede Dar La Idea De Que Lo Rojo Simboliza Sangre Y Bueno Los Muchachos Estos Que Creo Que Hasta Mundialmente Conocido Que Bueno Que Fueron Desaparecidos Y Entonces Bueno Ya Le Habría Otra Parte Que Es Que Es Lo Que Bueno Propone En Donde No Nada Más Es Diseccionar Los Componentes Y Ver Qué Hay Sino También Investigar Un Poquito Más Sobre Otros Puntos De Vista Ajá Entonces Bueno Es Cruzar Estos Otros Puntos De Vista Y Me Imagino Que Lo Va A Explicar Porque Ese Es Uno De Los Puntos De Su Propuesta ¿No? O sea También El Contexto Es Importante One Of The Last Points Of The Criteria Of Your Proposal Is The Context The Study Of Context Y La Lógica Formal Y La Informal Que Es Un Poco A Lo Que Estaba Yo Un Pico Picando Para Que He He Tiene Bates On You Because He Wants To Talk About The Logic The Formal And The Informal Yo veo Un Letrero Donde Hay Una Gallina Que Tiene Las Botas Puestas Y Sé Que Las Gallinas No Tienen Botas Y No Estoy Pensando Que Me Está Engañando Estoy Pensando Que Me Está Mandando Un Mensaje Simpático Y Ahí Es Donde Entra La Lógica Y Donde Entra El Trabajo Que Él Está Haciendo Porque Tarde O Temprano Tendremos Que Saber Dicernir Entre Lo Que Está Entre Las Imágenes Visuales Aquellas Que Son Un Mensaje Directo Y Aquellas Que Son Una Alegoría Claro Pero Más Que Simpático Es Como Que Ligando El Concepto Botas Con El Concepto De La Gallina Y Construyendo Un Otro más Like Whenever He Sometimes He Saw An Advertisement Of A Hen Wearing Boots And By Seeing That He Wouldn't Think They Are Trying To Lie To Me He Thought No This Is Funny Or Something But They Are Building A Second Kind Of Message No And While This Was Just An Example Of Something But How They Build From Concept That Had Nothing To Be And How They Link Them No In Terms Not Of Giving You A False Message Or Trying To To Yeah To Play With You But To Give You Another Message I Thought I Was Going To Get To Talk About Formal And Informal Logically No It's Okay Regarding A Hen Wearing Boots Let's Take That Example So There Is A Kind Of Argument An Argument Schema That We Study In Informal Logic Called Argument By Association So You Want To Make Something Seem Good Or Bad Or Something Else By Associating It With Something Else And So For Example In Politics You Want To Show That You Should Vote For This Politician And You Could Argue By Association By Saying This Person Is Associated With Many Good People And Good Things Or You Could Say This Person Is Associated With Many Bad People And Therefore You Shouldn't Vote For Them So What Is Happening I Think In This Advertisement Is A Kind Of Argument By Association And You See The Image And You Laugh That's Funny And They Are Trying To Associate Their Product And What They Do With Feeling Good And Laughing And And Being Happy And They Want You Emotionally To Have That Feeling About Their Product So What You Do In Informal Logic Is First You Recognize This Is An Association Argument This Is How They Are Trans And Then You Say To Yourself This Is Silly Why Should I Associate That With This Product There Is No Good Reason So It Is A Bad Visual Argument Si En En El El Caso De Este Tipo De Imágenes Que Uno Ve Se Puede Se Puede Caracterizar Con Lo Que En La Lógica Se Llama Es Un Tipo Un Esquema De Análisis Que Se Llama La Argumentación Por Asociación En La Cual Te Van A Mostrar Un Elemento A O Otro Y Entonces Juntas Ambos Significados Y Te Va A Otra Cosa Es Por Ejemplo Cuando Tienes Un No Sé La Imagen De Un Político Que Se Considera Un Mal Político Quizás Este No Se Acusado O En Su Trayectoria Tiene Alguna Mancha Pero De Repente Lo Lo Ponen Junto O Lo Ponen Haciendo Algo Lo Ponen Junto A Personas Que Uno Consideraría Buenas O Fiables O O Completamente Al Contrario Entonces Vas Mostrando Por Lo Tanto Cuál Es El Mensaje Vota Por Él Porque Estás Asociándolo Con Todos Los Valores O Con Toda La Carga Que Contienen Las Otras Este Bueno Los Otros Elementos Y Lo Mismo En el Caso Bueno De Una Gallina Con Botas En El Momento Se Te Hace Simpático Te Ríes Entonces Lo Que Los Mercadólogos Quieren Quieren Es Que Asoci Producto Que Te Están Vendiendo Hace Años Te Acuerdas Que Vendían Pastas De Dientes Y El Señor Que Te Lo Anunciaba Iba De Dentista O Te Vendían Otra Cosa Y El Señor Iba Vestido De Deportista Para Asociar Que Eso Era Lo Bueno Que No Era Ni Un Dentista Ni Era Un Futbolista Si Como El Soporte Científico De Un Dentista Me ¿Así Lo Enseña En Su Clase Yeah Well It Reminded Him Of This Advertisement About Toothpaste No When The Person Who Was Asking You Or Showing You The Product Was A Dentist Or Some Other Products Very Nice Tea Yeah No That Linking The Product To The Dentist No That They Are Recommended By Dentists Etc Or Some Others Like Beverages Associated With The Sports People Sportsmen So This Is A Good Way To Illustrate How My Logic Works And We Distinguish Different Types Of Argument And With The Dentist Case That Is An Argument By Authority And There Are Times When Arguments By Authority Makes Sense And Times When They Don't Make Sense But It Is Very Important In A Commercial To Understand That A Commercial May Say Somebody Is An Authority Not By Saying So In Words But By Putting On A White Jacket And A Stethoscope And Having Them Look A Particular Way So That Is An Argument From Authority And Then We Have Criteria To Distinguish Whether It's A Good Argument Or Not And It Is Not A Good Argument Si Bueno Nada Más Este Ahondando Un Poquito Si Cuando Cuando Te Muestran A Un A Un Dentista Con La Bata Y Todos Los Elementos Que 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 Su Instrumental Etc Su Instrumental Ajá Este Tipo De Argumentos Se Llaman Argumentación Por Autoridad En Donde El Dentista Por Si Mismo Es Una Figura De Autoridad Y No Vas A Refutarlo Y No Te Lo No Te Lo Están Diciendo Yo Soy El Dentista Y A Veces Si No Porque Los Dentistas Lo Recomiendan O Los Médicos Pero Pero En General Es Nada Más Este Te Están Representando La Imagen De Algo Que Es Autoridad Para La Mayoría De Nosotros Y Ya Por Por Asociación Pues El Producto Ya Sabes Que Te Lo Está Recomandando Alguien De Autoridad Y Son Elementos Que Uno Comparte Que Ya Conoces No Le Dije Lo Que Te Gostaria Ser Alumno He Mentioned Before He Would Like To Be Your Student Because You Are He Is Learning From You This Way To Decode The Visual And Verbal And Everything All These Components From What You Are Seeing And He Made The Question Is Is This The Way You Teach Your Students On How To Decode The Messages And The Arguments And The Conclusions Yes And To Finish That Example When You Have An Argument From Authority One Of The Rules Is You Do Not Accept The Argument If Someone Has Been Paid To Say What They Say So In A Commercial For Toothpaste That Person Is Being Paid So You Do Not Accept The Authority Bueno Nada Más Haciendo Una Acotación Que Generalmente Para Convencernos Desde Una Figura De Autoridad Presupondría El Hecho Que No Está Siendo Pagado Sería Más Viable Encontrarte En La Universidad A Un Dentista O Y Así Sería Más Creíble Sin Embargo En El Ejemplo Del Dentista Mostrándote La Pasta De Dientes Pues Tú Presupones O Sabes Que No Es Yo Me Acuerdo De Ese Comercial Que Dices Y Pues Bueno Era Hugo Sánchez Un Futbolista Que Era Dentista Entonces Bueno Todo Mundo Sabía Dice 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 En este caso sí sería porque todos reconocíamos que su figura era de un dentista, ¿no? Pero él opina que cuando la figura de autoridad ya te está diciendo, bueno, sí es de autoridad, pero porque le están pagando por hacerlo, entonces, bueno, ahí digamos que le quita fuerza al efecto de la figura de autoridad. Pero me lleva a pensar también en otras cosas que tienen que ver en la relación entre lógica retórica y las clases que él da. Ya pasamos por los museos, ya pasamos por los murales, pero me gustaría, por ejemplo, aterrizar en el teatro. Es la misma función de lo que estamos hablando. Es decir, un actor está representando algo y se lo creemos. Creemos que llora, creemos que se muere, creemos que es violento, porque hay una argumentación que si está bien armada y el actor es bueno, o la actriz es buena, se lo estamos creyendo, le comparamos la idea. Sí, ok. Bueno, él quiere volver a hablar de lógica y la lógica y la lógica y la clase que te enseñas, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasamos a través de museos, murales, marketing y diferentes áreas, pero ¿qué de hablar sobre el teatro, no? Cuando ves una playa y ves un actor actuar, no? Él representa el argumento de lo que le dijeron durante la interacción con otros actores, pero él representa algo que finalmente crees, ¿no? Al menos durante la couple de horas que estás en frente a ellos, y están representando, ¿no? Crying, laughing, crying, laughing. You transporte yourself and you start believing on what he's acting, ¿no? How would you explain this from your perspective? Ok, he has given me an excuse to talk about formal logic. Ok. It's dangerous. So, logic, modern logic begins as formal logic, and it is interested, I will say it this way, in turning argument into mathematics. So, complex mathematical systems. What happens in informal logic is that some people who are studying logic say that is a very narrow thing to look at. Arguments are everywhere. They're when we listen to the, watch television, when we read in a magazine, when we go to a theater. A play, in fact, many novels are stories that are designed to convince us of a political point of view. So, for informal logic, it wants to look at arguments everywhere, including in the theater. The difference with my approach is informal logic looked at verbal arguments, and I want to go even more broadly. So, in a theater, in a play, of course, there may be argumentation. Maybe sometimes it is just a game, it's just a play. Maybe sometimes it is very serious argument, and then we need to recognize it, and it's a kind of argument by performance, and then we need to analyze it the way we analyze other arguments. Well, well, that leads first to talk about how, from the logic formal, which is what is the logic modern logic, we have to understand, we have to understand the study, because we have to understand the logic, the logic and the dialectic, to, if you want, languages matematic and certain ways very rigid. And, at the moment in which the transition to the logic informal, it's when many, let's say, logic formals, they start to realize, or they start to see arguments in all parts, and they don't find a way in how to read them, in how to explain them. So, in the case of theater, you would say, yes, the script is verbal, and you have the physical part, which is your scenario and all that, but the way of the way, how to transmit it, is verbal, using the emotion, if you want, a good scenic, what you say. The body, the use of the body. Yes, 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 of course. This makes it to me to expand the field, here, for example, how to see from the formal, and then, here, you pass to a different field, where the interpretation, which will give the person that is receiving this new way of transmitting a message, and a argumentation, well, it changes, is very different, so, Para él es muy importante sí entender que la lógica informal va a ampliarte este horizonte, ¿no? Y sí tiene una forma que definitivamente va a partir de lo lógico, de lo formal, pero ya el acercamiento es distinto. Y bueno, se le hizo excelente el ejemplo del teatro. En some ways, argument by theater and visual argument may be much more powerful than arguments in words. And I will give you an example. Let us say that we know someone who is unhappy and suffering. I can say they are unhappy and suffering, so you should help them. And maybe if I'm very eloquent, I will convince you. But if you look at their face as they struggle and you can see in their face how unhappy and how difficult they are, that has a much more powerful effect on us than in words. And in the theater, with a good actor, they are able to recreate that. And in that way, can make a powerful message, maybe about refugees in some place. They can act in a way that it appeals to our emotions and it affects us much more than many arguments in words. So theater, like visual argument, can be exceptionally powerful. Sí, bueno, da algunos ejemplos en cuanto a que si una persona te platica, ¿cómo estás? ¿Me siento mal? ¿Me duele? ¿Estoy pasando por alguna especie de sufrimiento, alguna pena? No va a ser lo mismo que si tú la ves, aunque no te diga nada, pero esta expresión desencajada de, pues sí, la estoy pasando mal. O sea, si lo ves, te va a decir mucho más que si te cuenta, me siento mal, ¿no? O sea, es más poderoso y en el caso del teatro pasa lo mismo. Es decir, que el gesto es más fuerte. Gesture. Gesture is very powerful. Sí, exactamente. Y bueno, para el caso del teatro, aunque sabemos que lo están actuando y que no es algo, digamos, verdadero, pero es tan poderoso porque nos está transmitiendo, pues, acciones, ¿no? Nos está transmitiendo el cuerpo, la imagen, todo eso. Entonces, por eso es que es tan poderoso. Y si eso lo metemos en un estudio de lo de la transdisciplinaridad, nos lleva además a un campo que a los historiadores nos va a dar miedo. Porque va a meter a la psicología, va a meter cosas con las que los historiadores no queremos tratar. Si lo traducimos, si lo pusimos en los estudios transdisciplinarios, vas a encontrar un nuevo campo donde los historiadores no quieren despedir, ¿no? Porque eso te trae a estudiar desde la psicología, desde la perspectiva psicológica, desde otras disciplinas que quizás historiadores o otros especialistas no quieren ir allí, ¿no? Porque eso es por lo que es transdisciplinaria, porque es usar diferentes otras disciplinas para describirlo, y describirse la strength y la symbolism y todo. Sí, y, por ejemplo, si estás interesado en argumentos de este tipo, entender comunicación es muy, muy importante. Y linguística, no solo sobre palabras, sino sobre cómo comunicar con gestión, con el son de la voz, es muy importante. Sí, por supuesto, esto es un reto, porque nos supone romper estas barreras disciplinares, en donde si entendemos la comunicación en un ámbito más completo, pues tenemos que a fuerzas tocar sí la lingüística, pero no nada más el aspecto de las palabras, sino que también la proxemia es importante, la entonación, o sea, todos los componentes del lenguaje, ¿no? Y de cómo caracterizadas, y, bueno, otras disciplinas que son las que nos van a ayudar. Entonces, dice, bueno, pareciera ser muy complejo, pero pues en realidad es hacia lo que estamos ahora yéndonos, ¿no?, en este tipo de estudios. Sí. So, I will give you an example. So, in the fields in which I work, sometimes people are interested and decide, yes, you're right, there are visual arguments, but they are not very good at understanding visual argument because they have not learned to look at images in a careful way when they read something they dissect it very carefully and understand all the nuances but they do not understand visual symbols they do not have the vocabulary so even when people are sympathetic to this notion if they have been trained and for 50 years have been working as an academic with words it's not so easy to now study the visual Sí, dímelo porque le voy a decir que estoy en ese lado Exactamente, que se ha logrado pues sensibilizar a otras disciplinas y a otros científicos en el sentido de, bueno sí aceptan que lo visual tiene una gran fuerza y que tiene todo un rigor en cómo estudiarlo sin embargo se quedan en eso solamente como decir bueno, sí, sí, sí tiene sí tiene importancia sin embargo no llegan a entender la finura de cómo se va a ir diseccionando el estudio el análisis de una imagen porque además pues si no te metes de lleno con los procedimientos porque no es, digamos que no es tan fácil va a llegar el momento en el que se detienen porque no conocen el lenguaje el vocabulario con el cual describirlo pero no, este, digamos no tienen, sí están abiertos pero no van más allá a ponerse ya a analizar parte por parte y componente por componente de todo esto multimodal a lo que se ha estado refiriendo Claro, porque es un terreno incómodo Es un terreno incómodo Es un terreno incómodo por ejemplo, un historiador puede acceder a los estudios de iconografía pero no con el detalle con el que él está proponiendo la argumentación visual Para nosotros es más fácil decir hay un crecimiento económico de tanto por ciento que tratar de reconocer que el encargado de las finanzas de México esté loco No podríamos armarlo visualmente Si te vas más por el hecho que por el análisis del por qué ¿Por qué lo dice? No sé si es incómodo porque no lo sabemos hacer hay que aprender a hacerlo Sí, exacto He says that it's an uncomfortable field where some people don't want to step on because let's say historians they can access the study of iconography but they accept yes, this is an icon this is important because it has some impact whatever but then when it gets for them to to study more the icon or the image that's where they have to pull back because they don't know how to no, they don't have the knowledge on how to do it and let's say he puts another example when they talk about economical growth economic growth they can talk about yeah, percentages and numbers no, and millions or whatever a currency but then when when it comes about criticizing no, no, no the economist might be crazy or for saying a percentage or studying more about the facts and more about the reasons of this growth in economy I mean, that's somewhere where they don't want to go further no, because there's other subjects and he compares these kind of studies historians make into the visual no, they don't know I mean, maybe they don't know how to do it that's why it's uncomfortable see, I would say it is always uncomfortable when you break paradigms and it is breaking many paradigms but it is also very interesting when you break paradigms but it has many challenges and it takes a long time I have been working on this idea for 25 years it takes a long time but but it is growing and in for example rhetoric there is much there is a great deal of interest but it is uncomfortable but that's how we get progress yes yes well always romper paradigmas is uncomfortable and it is easy to easy to do it but it is where it is where it is where it is interesting and what it is more attractive of this type of studies because you are going to you know to the classic but you are moving to another and you maybe it is a study of the same but from a different perspective different and he mentioned that he has 25 years studying this and rompiendo paradigmas so for him it is interesting and it is always very good to show this type of studies let me tell you I remember when they explained how to paint in the taller of Irlandaio how to make the mural they said that a muralist no tenía que ser un hombre cobarde para poder romper el paradigma tenía que ser audaz y es un poco lo que ahora nos explica ok like when Girandayo a workshop who was a muralist they used to say a painter no they used to say no to be a muralist you need to be brave no weak people can't be muralist no so he broke those paradigms si like that reminded him yeah well that was just a suggestion no bueno yo le preguntaría como entonces introducir a los que quizás se detienen porque se sienten incómodos o no sabemos cómo entrar a este nuevo tipo de estudios como podría él decirnos que entrar a estos estudios a estos análisis I would say two things one you have a professor here professor Julieta Haydar who has invited me at the institute who is very familiar with argumentation and different models and so you have some resources here and one of the things about Julieta is she is very trans disciplinary in a way that fits these kinds of models so you have some resources here I apologize but I will suggest one thing people can read in English I have an article in the Stanford Encyclopedia of Philosophy which is on the web it's free I have an article there on informal logic and it talks about visual argument and other things and I recommended and and if anybody wants to they can send me an email si bueno el es como manera de poder entrarle a estos estudios para quien así lo desee recomienda acercarse a la profesora Julieta Haidar que bueno es quien lo ha invitado acá y ella tiene una trayectoria amplísima en la Escuela Nacional de Antropología en donde da clases y ella es bastante transdisciplinaria entonces bueno a través de ella podemos tener algún tipo de orientación en torno a estos estudios y además recomienda un artículo que él escribió en la enciclopedia filosófica de Stanford y bueno quien quiera puede acercarse a él sobre la lógica informal a manera de introducción a este tipo de análisis y que también si tienen algunas dudas pueden escribirle en un correo electrónico y va a dar su correo al final pues no me queda más que agradecerle al doctor Leo Grauque a ti Amalia Montoya antropóloga social y a nombre de radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de ustedes dos gracias doctor gracias Amalia muchas gracias gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima muchas gracias Gracias por ver el video